¡Bienvenidos! Esto es MP4. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¡Pum para arriba! Como siempre, empieza el mejor programa del Canal 4. ¿Viste un mío, amigo? Listeria, Listeria se sonríe, chicos. ¿Viste? Un poquito rosadito y vos con un nuevo look. Y yo estoy, sí, con un nuevo look, agradeciendo ya a casa nueva de ropa que me viste, Diego, vos. Sí, yo nuevamente... Dormido, dormido. Bueno, estoy hablando... Les cuento que yo siempre la veo pasar y Mónica sí que siga acá con la caja. Así que, bueno, hoy tiene casa que me viste. Casa que me viste Lopi Divizio se llama. Está por Colón 1335. La señorita Lopi Gómez es la encargada, la propietaria. Y tiene la mejor ropa, como en este caso, este equipito de saquito y llorcito a la cintura. Después me voy a sacar el saquito para que puedan ver el tono. Esta ropa es la última moda, ¿no? Tiene todo lo último para gente juvenil como yo, como yo, que hace poco cumplió 16, así. Bueno, pero ¿cómo sería que eso? ¿Es un short, un saquito y una remera? Sí, todo el look de hoy es de Lopi Divizio. Y se hace juego, ¿no? ¿Cómo se hace juego? ¿Tiene que hacer juego? No, no, puede ser diferente con el saquito. O sea, el saquito después te podés poner con un jean, con una calza, con lo que se te ocurra. Pero esto vino ahora sí. Así que un saludo a Lopi. Y bueno, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, mencionando al equipo. Sí. Bueno, iba a decir, obviamente, bueno, con el equipo número uno, como el grupo que se va a venir, que es WAN, el número uno, WAN, ¿está bien? Sí, pero yo te hablaba de la gente que hace el programa. Quiero mencionar al número, al number one, al camarógrafo número uno, el señor Gabriel Elizalde, que está allí en cámara. Así que todo este juego de cámaras lo está haciendo en este momento el señor Gabriel. Esta toma la está haciendo Gabriel. Así que mirá, mirá este juego de cámara que está haciendo el señor Gabriel Elizalde, también está colaborando aquí en Piso. Sergio Espinosa. Sergio Espinosa, sí, gracias por estar aquí con nosotros también. El señor Gracio Toledo, el señor Johnny o Jonathan Olovesky y Cristian Perucci Listeria, no sé, tiene muchos apellidos. Este es el equipo MP4, quienes habla Diego Tazú y Mónica Ferreira. Tú mensaje, enviar tu mensaje de texto al 15483-8292. También vamos a saludar a la gente de Encarnación, Camelot. Encarnación, hoy están de festejo, cinco años, ¿no? Cinco años de Camelot, están de festejo, así que tiran la casa por la ventana. Un saludo a Lucas Tanaka, su propietario. Y vamos a comenzar con la música. Con One Direction, como estaba diciendo ahí. Sí, One Direction, exactamente. Con cuatro años simplemente de carrera, con 46 millones de discos vendidos. Obviamente, el lunes próximo sale a la venta su cuarto álbum, denominado Four, que significa cuatro. Cuatro, cuatro. Sácame bien, en esta posición en el puesto número 8, su último video con Still My Girl. Vamos. MP4 Sácame bien, en esta posición en el puesto número 8, su último video con Still My Girl. Sácame bien, en esta posición en el puesto número 8, su último video con Still My Girl.